Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para hablar del tema que ha sido tendencia en las redes sociales y es que unos videos del tiktoker Samuel López, expareja de Kuno, se habrían vuelto virales, dejando sorprendidos a sus seguidores. En redes sociales se difundió rápidamente el contenido debido a que varios usuarios publicaron capturas de los dos videos. Por si te preguntaba si los videos son reales y en realidad son de Samuel López, la respuesta es que sí, el que aparece ahí es Samuel López y aquí te presentamos las pruebas que lo confirman. Pero antes de continuar te invito a suscribirte para que no te pierdas de próximos videos. En esta historia de Samuel López podemos confirmar que el lugar donde grabó el video fue en su casa en California, vemos la misma alfombra pues tiene el mismo diseño y en el video también se pueden ver los cuadros que se encuentran en el fondo, también la cama y el color del cuarto, asegurando así que este sería el lugar de origen del video. El escrito y el arco con la flecha de sus brazos son muy visibles en los dos videos, comparándolo con varias historias de sus redes sociales te quedarás con la seguridad de que es Samuel López y para esto te presento varias historias para que notes la presencia de estos símbolos en sus brazos. Si deseas tener una imagen completa de Samuel López, los dos videos se encuentran en el Instagram del canal, que te dejaré en la descripción. Pon atención y date cuenta muy bien de estas pruebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto queda confirmado que los videos son reales y corresponden a Samuel López. ¿Qué tendrá que decir el TikToker al respecto? Recordemos que López actualmente se encuentra en una relación, pero ninguno de los dos se ha pronunciado. Déjanos tus comentarios sobre lo sucedido y si te gustó el video regálanos un like. No olvides suscribirte para no perderte próximos videos.